Presea 22 de diciembre, Salinas, en las entrañas de la provincia de Santa Elena, se encuentran tejidas las hazañas de sus ilustres hijos. En este viaje de alegría, no podemos dejar de honrar a una leyenda de la música ecuatoriana, Don Luis Astolfo González, cuyas melodías han sido el eco emocional de grandes épocas, sobre todo cuando tuvo un gran maestro como el profesor Don Medardo Luzuriaga, que le dejó un lindo legado de enseñanzas. Cada una de estas figuras ha enriquecido el tejido cultural de Santa Elena, dejando una memoria imborrable que vive en las canciones, las palabras y los corazones de su gente. En este homenaje, celebramos su contribución a la herencia cultural y al patrimonio histórico de nuestra tierra amada. Destacado músico de amplia trayectoria, señor Luis Astolfo González Santos. Impone en la presea el consejero provincial, señor Hilario Pera. ¡Gracias! 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 Así rendimos homenaje a gestores culturales de la provincia de Santa Elena, en estos 16 años de provincialización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!